Gloria al Señor. Vamos a la Palabra de Dios, Salmo 141. Vamos a leer. Aleluya. Abran su Santa Biblia. Aquí hablamos lo que la Biblia dice y tratamos de hacer lo que la Biblia dice. Amén. La Biblia es la Palabra de Dios, Palabra viva. Amén. Que te abre los ojos. Aleluya. Y te salva. Y te alimente el alma. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién está presente en esta reunión? El Señor Jesucristo. Amén. Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es la promesa de Dios. Amén. Y cuando Él dice, Él la cumple. ¿Ya encontraron la cita bíblica? Salmo 141, versículo 1 adelante. Vamos a leer esto de este Salmo. Dice así. Oración a fin de ser guardado del mal. Jehová, a ti he clamado. Apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso. El don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon, guarda a mi boca, oh Jehová. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala. Hacer obras impías con los que hacen iniquidad. Y no coma yo de sus deleites. Que el justo me castigue será un favor. Señor, y que me reprenda será un bálsamo que no herirá la cabeza. Pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Serán despeñados sus jueces y oirán mis palabras que son verdaderas. Como quien yende y rompe la tierra, sus sacerdos, sus espacidos, nuestros huesos, a la boca del seol. Por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. A ti he confiado, no desampares mi alma. Guarda de los lazos que me han tendido y las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan los impíos a una en sus redes, mientras yo pasaré delante. Amén. Mientras yo pasaré adelante. Oremos, levanta su mano para Dios. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Santo. Gracias por tu palabra, Dios mío. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mírenos, Señor, con piedad, con misericordia. Perdona nuestros pecados, Señor. Lávanos, cuerpo, alma y espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Alimenta nuestras almas, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Derrama tu bendición para todos, Señor. Bendice, bendice a todos los hermanos de la iglesia. Aprende a usted la cosecha. Y a todos los que vienen a este lugar, mi Dios. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya. Reprendo, demonios, reprendo, espíritu, demonios. Sal, demonios, sal, demonios, sal. En el nombre de Jesús, amén y amén. Todos digan amén, Señor Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tomen asiento. Aleluya. Aleluya. Y escuche atentamente la palabra de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Siéntese. Todos digan amén, Señor Jesús. Amén. Todos digan, Señor. Estoy escuchando tu palabra. Ayúdame a entender. Amén. Gloria al Señor. Aquí como su título dice, oración a fin de ser guardado del mal. Eso también debemos tener en cuenta mucho este Salmo. Y orar para que Dios nos libre del mal. Porque el mal siempre nos rodea. Antes de continuar con la predicación, voy a leer un sueño que ha traído una persona, no sé quién. Ya, está su nombre ahí, pues no le voy a decir. Aleluya. La Biblia dice que Dios habla por sueños o por visiones, pero el hombre no entiende. ¿Y para qué le habla por sueños? Para librarlo del Seol, para librarlo del infierno. Oración. Por eso Dios le habla. Hoy día viene una señora de la Poderosa casi llorando, diciendo, Pastor, he tenido este sueño. Y ese sueño es una realidad. Y lo que va a pasar, que el fin del mundo acontecía. Gloria, Señor, que el fin del mundo acontecía. Y yo estaba yendo a mi otra iglesia, porque ahí en la Poderosa ya no hay la cosecha por el mal testimonio. Ya. De los que estaban allí. Y en vez de salvar almas, se están perdiendo. Pero Dios quiere salvar esas almas. Y una de esas personas está huyendo a otra iglesia. Aleluya. Y en sueños le habla, no vayas a otra iglesia. Anda en la iglesia donde tú has conocido. Y le mostró la iglesia de Jaén. Gloria, Señor. Señor, ahí le mostró la iglesia de Jaén. Congrégate que el fin está cerca. Y dice que recibió un chorro de agua para lavarla, para limpiarla. Y está escrito en la palabra de Dios. Esparciré agua limpia sobre vosotros y seré limpiado de todas vuestras inundicias y de todos vuestros pecados. Os limpiaré. Amén. Antes de seguir hablando, voy a hablar del sueño. Y pon, escúchete el sueño, porque el diablo está luchando, como usted ni se imagina. Está luchando, de una o de otra manera. Vamos acá a leer. Dice, aleluya, saluda al pastor Córdoba. Y luego dice, el sueño es que yo estaba durmiendo en una cama y llegó un hombre a fornicar conmigo. Yo no podía hacer nada para defenderme, pero en ese momento escuché una voz del cielo. En ese momento, escuché una voz del cielo. Y me dijo, así están trabajando los brujos. Amén. En otras palabras, los hermanos entran en fornicación porque los brujos están trabajando para eso. Están escuchando. Así que cuando usted tenga deseo de la gracia, reprenda al diablo en el nombre de Jesús. Sigo. Glorias, Señor. Aleluya. En ese momento, escuché una voz del cielo que me dijo, así están trabajando los brujos. Para que todos caigan en ese pecado y sobre todo a los que están dirigiendo y pastores en primer lugar y luego el resto. Me dijo que los brujos trabajan día y noche. Que debemos tener mucho cuidado porque a la iglesia llegan personas de buen corazón. ¿Están escuchando? A la iglesia, pendejota la cosecha, llegan personas de buen corazón. Pero escucha acá lo que viene. Aleluya. Y otros para hacer maldad. Aleluya. Otros vienen para hacer maldad. ¿Ya? No todo lo que viene acá es trigo por si acaso. Glorias, Señor. Otros vienen para hacer maldad. Porque traen un polvo. Escuche. Traen un polvo. Glorias, Señor. De los brujos. Y los esparcen a los hermanos y hermanas. Luego los hermanos y hermanas se van buscando el pecado y algunos abandonan sus hogares. Y eso es lo que está pasando. Abandonan sus hogares. Ahora, Señor. Aleluya. Cuando estamos abandonan sus hogares. También me dijo que ese pecado está porque no ayunamos para combatirlo. En otras palabras, a ese pecado se le va a tener que combatir con ayunos. Efectivamente, no hemos ayunado para eso. Aleluya. Ayunados para cualquier otra cosa, pero menos para el pecado de la fornicación. Ayunamos con las brujerías en general, pero no exclusivamente para ese trabajo que están haciendo. ¿Está escuchando, sí? Con ayunos y oraciones. Aleluya. Yo le pregunté de quién es esa voz y me dijo de Jehová. Y dile al pastor para que anuncie ayuno para todos contra de la fornicación y sean liberados. Amén. Luego me desperté muy asustada. Dios le bendiga, pastor. Este es el sueño. Y el sueño es de la fornicación. Y eso está entrando. Mujeres que abandonan sus hogares. Hermanos que abandonan sus hogares también. De las dos cosas hay. Hermanos, miembros de la iglesia pendejo. Tienen la cosecha que se pelean con su familia por terrenos o propiedades. Obras de brujerías. Aquí hoy día dos católicas me van a acusar a tres miembros de la iglesia pendejo. Está la cosecha. Por herencias. Y los miembros de la cosecha han denunciado incluso a su papá. Y eso no es normal. Trabajo de brujerías. Está escuchando. Y el diablo trabaja así. ¿Cómo un miembro de esta iglesia va a denunciar a su propio padre por herencias? Está loco o loca. ¿Acaso eso te va a salvar? Lucha por la salvación. No luches por las cosas que son pasajeras. No des mal testimonio. Porque nosotros somos luz y no tinieblas. Oigan, venían a quejarse. No solamente ellos. Vienen otros también. Porque no solamente ellos. Es una cifra. Igualito otros por la misma cosa. Otros por los adulterios. Vienen a volar, a acusar a los miembros. Y no debe ser así. Estamos en una iglesia donde estamos en el Dios vivo o no. Entonces por eso, mire, acá este salmo justamente está hablando para eso. Para que Dios nos libre de todas las obras de las tinieblas. Que no las debemos de prote... De... De... Como se debe practicar. Porque nosotros somos llamados a ser santos. No tinieblas. Luz. Aleluya. Y dar un buen testimonio a los demás. Los católicos vienen. Pastor, yo cómo me voy a convertir así si mi familia está peleando con nosotros. Nosotros católicos no peleamos. Ellos que vienen acá a su iglesia son los que nos hacen problemas. Y eso es vergonzoso. Yo no sé si será cierto. Como dice Pablo, en parte lo creo y en parte no lo creo. Por eso yo tengo que hablar tanto con unos, con los otros también. ¿Quién vive? En el versículo 5 dice, que el justo me castigue será un favor. Y que me reprenda será un excelente bálsamo. Es lo que vamos a hacer ahora. Castigarlo. A los que tienen pensamientos carnales. Y a donde nos castiga el Señor. El que nos castiga es el Señor por si acaso. Aleluya. Y el Señor utiliza a su siervo para transmitirle las palabras que Dios quiere hablarle a usted. ¿Quién vive? Sí. Abra su Biblia en Proverbios capítulo 22, versículos 14 y 15. Y tenga cuidado. Aleluya. Abra su Biblia. Alabado sea el Señor. Y el interlocutor que había se desapareció. Ven, ponte por ahí. Necesita que lo llame. Si no lo llaman, no aparecen. Aleluya. A ver, ¿alguien quiere leer esos dos versículos? Levántale la mano rapidito. Allá, 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 allá. A donde ha visto. Por ahí te ganaron la mano. Es que mira para un solo lado. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Y aquel contra el cual Jehová estuviera airado, caerá en ella. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Mala vara de la corrección la alejará de él. Amén. Que me castigue el justo. Que me castigue el justo. ¿Qué les dice? No me iría. Y que me reprenda. Será un bálsamo. Es lo que vamos a hacer. Reprender. Y aquí el Señor está reprendiendo. Te descuidas en la oración. Te descuidas en los ayunos. Te descuidas en gogregarse. El diablo. Desagradas a Dios. Y el diablo va a pedir permiso. Entonces, David se descuidó de ir a la guerra. Que tenía que estar en la guerra. Porque el pueblo judío estaba en guerra. Y el rey era el primero que debía estar adelante de la guerra. Pero el rey en esta oportunidad no fue. No fue a la guerra. Y se quedó en el palacio allí en Jerusalén. Mirando para acá, para allá. Y aparece el pecado. Apareció la mujer ajena. Apareció la mujer extraña. Que él no tenía que verla tocado. Y le conté eso. La oración. Aleluya. Dice. Fosa profunda. El amo. Es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviera airado. Caerá en ella. Dios mismo le va a permitir que caiga en la mujer ajena. En la mujer extraña. Porque no agrada a Dios. Hay que agradar a Dios. Hay que hacer lo que Dios dice. Este libro de la ley que yo te mando hoy estarán de día y de noche en tu boca. Eso hay que hacerlo. Mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes. Porque yo estoy contigo. No te quiera que vayas. Eso hay que hacer. No hay que ser ni cobarde. Ni tener miedo. Aleluya. Confía solamente en Dios. Y Él nos va a guardar. ¿Quién vive? Dios. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho. Aleluya. La necesidad. Más la vara de la corrección la alejará de Él. Aleluya. ¿Quién vive? Es lo que debe de hacer la autoridad. Meterle vara al que hace lo malo. Y va a cambiar la persona. Lo meten a la cárcel. Al contrario. Sale más avesado. Más necio que la mula. Y sigue haciéndolo malo. Aleluya. Pero si le meten vara. Va a cambiar. ¿Ya? Un ejemplo. Miren. Chota y Ronderos. Y allí no le roban a nadie. Ahí ven tranquilos. Porque cuando lo agarran. Lo agarran a latigazos. Y el látigo es muy bueno. Y así debe de ser la autoridad. Castigalo. No meterlo preso. Sino castigalo con vara. Corrige al muchacho con vara. Y se apartará de la maldad. ¿Quién vive? Sí. La necesidad está ligada en el corazón del muchacho. Más la vara de la corrección. La alejará de él. La maldad te lleva al infierno. Cuando te corriges y te arrepientes. Dios cambia la manera de actuar. Y te corrigen. Y te vas a la vida eterna. ¿Quién vive? Dios. Aleluya. Por eso cuando alguien le castiga. Dele gracias. ¿Ya? A veces el castigo viene a través de la palabra de Dios. Otra vez esa viene también. A través de la vara. ¿Ya? Ahora Señor. Habla la palabra de Dios. Por tal como estaba. ¿Alguno le gusta? Una vez vino por ahí. Alguien dice. Pastor. Me ha dado duro. Que ni mi padre ni mi madre me ha dado. Aleluya. Ni siquiera he hablado yo su nombre. Pero la palabra de Dios. Estaba que le caía. Y le caía. Y le sigue cayendo. ¿Quién vive? Aleluya. Y es un profesional. No es cualquier persona. El profesional debe ser más sabio. Pero tiene sabiduría terrenal. Que le impide la sabiduría de Dios. Por eso Pablo dice. Yo. Para abrazar el evangelio del Señor Jesucristo. He tenido que dejar la sabiduría terrenal como basura. La sabiduría terrenal que yo he conocido. Porque él se había estudiado en los mejores colegios. Las mejores universidades. Y así. Habiendo estudiados. Perseguía la iglesia del Señor Jesús. Y después cuando tuve un encuentro con el Señor Jesús. Se convirtió a Dios. Entonces él pidió el conocimiento de arriba de Dios. Y dejó el conocimiento terrenal como basura. Aleluya. El Señor Jesucristo nunca tuvo enseñanza terrenal. Él nunca fue a un colegio. Aleluya. Y no había quien le enseñe. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Con el Señor. Ahora vamos a seguir hablando sobre el adulterio. Ahora subimos a lo que dice el Señor Jesús en San Mateo capítulo 5 versículo 27. Jesús y el adulterio. Aleluya. Como cristianos estamos libres por Jesucristo. Pero cometemos cosas que no debemos cometer. Porque el brujo trabaja. Ahí está el problema. Entonces ya Dios nos mostró. Que para combatir las brujerías. Para que no nos ataque con la adulterio y la fornicación. ¿Qué cosa hay que hacer? Ayunar y orar. Este miércoles el ayuno va a ser exclusivamente contra el adulterio y la fornicación. Este miércoles. Después vamos a hacer otros. Diferentes. El mes de. De julio vamos a ayunar todo el mes de julio. Los que pueden ayunar. Los que sienten ayunar. Por las autoridades. Y también por la iglesia. Pentecota la cosecha. Gloria al Señor que vive. Y ahí también lo podemos agregar contra la fornicación. Y contra el adulterio. Porque el adulterio. Entra a veces medio raro. Aleluya. Por allá de Olmo vino una hermana pastor. Y adulterado. Vino con su esposo. Y con adulterado. Porque tuvo por ahí un disgusto con su esposo. Y su esposo es de la iglesia. Los dos de la iglesia. Y la esposa se molestó. Y le dijo ya no me vas a encontrar. Y no sé qué. No hable así. Y la mujer se molestó. Se verifica a su casa. Más la necia. Con sus manos la derriba. No hable palabras que no debe de hablar. Aleluya. Esta mujer le dijo. Cuando vengas ya no vas a encontrar. Porque yo me voy a ir. No sé por qué motivo. Y el hermano se fue a la iglesia. Cree que la hermana no quería que su esposo vaya a la iglesia. Pero él se fue a la iglesia. Y llega una mujer limpia. Y le comienza a hablar. Incluso le invitó café a comer no sé qué cosa. Y le invitaba a que vaya a su casa. Y ahí sí dice que va a su casa. Y después le hizo una proposición. Y como ella le contó el problema que tenía con el esposo. Miren lo que es el diablo. Entonces la mujer le ofrece a su esposa para que voltere con ella. Ese era el plan. Aleluya. Había una mujer limpia. Hija del diablo. Que lo que el esposo le decía. Eso ella lo hacía. Primero le invita a la hermana a la casa. Su casa. Y fue también. Ella no tenía por qué ir. Aleluya. O almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Dice la vida. Y ahí también Dios mismo permitió. Porque ella comienza pues a unirse con las tinieblas. El primer propósito. Ella no quiso aceptar. Segundo propósito. Tampoco. Tercer propósito. Le acepta. Que vaya el marido de esa limpia y adulteré con ella cuando su esposo no estaba. Y adultero. Aleluya. Y después fue a la casa del adulto. También adulteró ahí en su casa. Y la mujer del adulto lo sabía porque ella misma la contrató. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Pues usted tenga cuidado con las conversaciones. No es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la palabra Dios o no. No es rey. Las malas conversaciones. ¿Cómo ya voy a aceptar esa conversación? Arrepiéntete hija del diablo en el nombre de Jesús. Y vete a otro lugar. Esa no es la doctrina de Cristo. Es la doctrina de Satanás. ¿Quién vive? Si alguno viene a tu casa y no trae la doctrina de Cristo. No le reciba ni le digas bienvenido. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Misa por el mujer. ¿Cómo cayó en adulterio? Y vino ahí con su esposo. Bueno, su esposo. Un verdadero cristiano negado a sí mismo. Dice pastor, ya ya le he perdonado. Pero quiero que usted sepa para que ore por ella. Porque ella cometió este pecado. Y me dijeron, así como lo estoy contando. Y esa es hora de quien del diálogo. Ahí trabaja también con brujerías. Es lo que, el sueño que hay. Que hay brujos incluso que llegan a la iglesia. Posiblemente de repente aquí, de repente también llegan. La iglesia es una sola. Sea de Tumbes, de Jaén, de Lima, de Pisco, de Huancayo, de acá. Es la misma iglesia. Puede ser que lleguen allá, llegan al otro lado, llegan acá también. Llegaron a Olmos. Este que cayeron en adulterio, son de Olmos. ¿Quién vive? Y así el diablo está trabajando. ¿Para qué? Para meter adulterio y fornicación a la iglesia. Aleluya. ¿Para eso es que? Y la venida del Señor está bien cerca y el diablo lo sabe. El diablo lo sabe. Y el diablo no quiere que nadie se salve. Pero Dios quiere salvarnos a todos. Y a su nombre. ¡A su nombre! Por este cuide su vida espiritual. Cuide su hogar. Cuide su familia. Tenga misericordia por su familia, que no es cristiana. Dele buen testimonio. Ore por esa persona. No esté pleiteando con la familia. Vamos a leer acá lo que dice Dada Luterio. Vamos a ver. En San Mateo capítulos 5, versículo 27. A ver, ¿quién quiere leerlo? Levante la mano. Ahí es, rapidito, acá. Aleluya. Siempre levanta la mano. Bueno, pues, hermano, mira solamente para un lugar nomás. Aleluya. Se está yendo el otro extremo. Como no puede sentarse con la mujer, tampoco mira hasta las hermanas. No, pues, no te vayas ni a la izquierda ni a la derecha. Mira para allá y para acá. Hable. La palabra de Dios dice en San Mateo 5, versículo 27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Siga. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Siga. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues, mejor que es que se te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Siga. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues, mejor es que te pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Amén. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto que dijo Jesucristo sigue teniendo actualidad. Ya. Sigue teniendo actualidad. No cree que fue para eso, diéndome, y ahora no es, no. La palabra de Dios no pasa. Oíste que fue dicho, la ley no cometerá su adulterio, pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Para darnos a entender que no estamos en la ley, eso estaba en la ley, ya. Y como ahora no estamos en la ley, sí podemos hacer eso, no se puede. Es más estricto todavía. Es más estricto. En la ley a la persona la mataban apariándola físicamente. Ya. Ahora, Dios no manda que mate a nadie. La mujer adultera no pasa nada, el hombre adultera no pasa nada, pero va a pasar en el día del juicio. Ahí está el problema. Ahora, Señor. Cualquiera que mira a una mujer y la desea en su corazón, ya adulteró en su corazón. Ya adulteró. Y eso es lo que el diablo quiere. Porque el diablo sabe que Dios no... Como si era de esos, de esas cosas. La persona mata el alma, la mujer mata el alma del hombre. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Ahora, Señor, entonces, eso sigue teniendo actualidad. No cometerás adulterio. No te dejarás engañar por el diablo. Pablo dice, cometemos... A ver, a ver acá la hermana que quiera... Levanta la mano. La hermana que quería leer. Lean segunda de... Corintios, capítulo 11, versículo 3. Segunda de Corintios. Desde el 3 o desde el 2. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y tres. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. Bien claro. Esa mujer que estoy hablando... La serpiente le engañó a... Así de sencillo. La serpiente le ha engañado. Así como le engañó a Eva. Recibe a un empie en su casa. Aleluya. La recibe. Y no la conocían. Sabía que era vecina por ahí, pero él no la conocía. Y llega que hermanita y que no sé qué. Y por acá, por aquí. Y le invitó café, le invitó no sé qué más. Hicieron amistad. Y ella también le invita a su casa. Aleluya. Y ahí comenzó el adulterio. Y adulteró. ¿Quién vive? Primeramente, el versículo 2 está diciendo que nosotros somos la novia de Jesucristo. ¿Ya? Y la novia de Jesucristo no puede estar, pues, coqueteando con otra persona. Así es sencillo. No puede estar siendo infiel. Un hombre se casaría con una mujer que le es infiel. No. La mujer se casaría con un hombre que le es infiel. No. Esa es infiel. Aleluya. Y no se casan. Así también es Jesucristo. Aquí nosotros somos la novia. La esposa va a ser cuando ya estemos arriba con la vestimenta blanca. Ahí van a ver las bodas del Cordero. Para los que vencieron. Para los que vencieron. ¿Quién vive? Se lavaron en la sangre del Señor Jesús. Dice Pablo, porque celo con celo de Dios. Dios es celoso. ¿Ya? Dios es celoso. Dios nos anhela celosamente. ¿Ya? Y por eso Pablo dice. Aleluya. Porque yo celo con celo de Dios. Dios es celoso. Pues os he desposado con un solo esposo. ¿Cuál es este esposo? Jesucristo. Hemos aceptado a Jesucristo para tener la doctrina de Jesucristo. La enseñanza del Señor Jesucristo. El ejemplo del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué más dice? Pues os he desposado con un solo esposo. Para presentados como una virgen pura a Cristo. La iglesia debe ser así como una virgen pura. Que no tuvo nada que ver mientras estaba de novia con su novio. Y llegó a la boda virgen. Usted comete las cosas de adulterio. ¿Cómo va a llegar a la boda virgen? Está bien. Usted cometió adulterio y fonegación cuando no conocía. Pero una vez que ya conoce. Ahí tiene que cuidarse. Porque usted ya conoció quién va a ser su esposo. ¿Quién va a ser su esposo? Y ahí usted lo respeta. ¿Usted no lo respeta de qué vale? Aleluya. ¿Quién va a ser su esposo? Y luego dice, Pablo. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Vuelto sentido de alguna manera. Se han extraviado. De alguna manera extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora, Señor. Eva pecó y nos trae muerte a todos. Por ese pecado. Viene Jesucristo para darnos vida. Y nos da vida a todos los que creemos en Él. Pero tenemos que ser cuidadosos de las cosas de Dios. Respetar a Dios. Porque ahorita la iglesia es la novia del Cordero. Allá va a haber unas bodas. Bodas celestiales. Ahí en lo que ya prácticamente Jesús es el esposo. Pero no un esposo así como acá que es la carne. Aleluya. Una forma diferente que solamente Dios lo sabe. ¿Quién vive? A su nombre. A su nombre. Entonces, lo que nos dice Pablo. Y eso debemos leerlo, meditarlo y mirar cómo estamos nosotros. Y a su nombre. Ahora vamos a ver con estos hermanos que agravan a su hermano. No a hermanos, sino a su familia. Y a los que no son creyentes. Al que no es creyente hay que darle un buen testimonio. Dale buen testimonio. Dale la bienvenida a la casa de Dios. Ayer un diácono no ha dejado presentar a una hija de unos católicos, libres, pensadores. ¿Qué serían? No eran miembros. Querían presentar, sí se le puede presentar. Y el diácono, Agustín Oñán, le dice a la joven que le había escrito, ¿por qué le había escrito? Si la madre de la familia estaba con su falda, estaba con su polo acá. Ya, hasta ahí. No estaba hasta acá al cuello, sino acá al codo. Está con manga corta. Aleluya. Entonces la hermana fue a decirle que no podía presentarle, porque estaba con manga corta. Aleluya. El esposo se enteró de eso, agarró a su niña y se salió. Se fue. ¿Qué está haciendo ahí el diácono? Votando a las personas. Indirectamente. Dora, Señor. Una cosa es que sea miembra y otra cosa es que sea visitante. ¿Ya? Aleluya. El visitante está en manga tres cuartos. Ella no es miembra. Pero se le recibe con amor. Se le da un buen testimonio que amamos aquí a todos. Así como Cristo amó a todos. La Biblia dice, no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Sigue de frente. Ahí se está yendo a un lado. Se está caiendo. Y la hace caer también a la colaboradora. Y pone tropicio a esas personas. No sé si volverán o no volverán. Habían ido como cuatro de esas familias. Parece que eran todas. El esposo agarró su bebé y se salió. Imagínense. Imagínense. Y después, el diácono no sé qué pasaría. Y le voy a decir que sí. Sí las iba a presentar. Pero ya el esposo ya se había ido con la bebé que iba a presentar. Y ahí quedó. Está poniendo tropiezo. Así como le di acá. Que le dé el celular a su bebita que está ahí sentada. Para que esté tranquila. La bebé estaba con el celular mirándolo tranquila. Y la colaboradora dice, quítale el celular. Y la visitante, como venía primera vez creo, le quitó el celular. Y la niña se pone a llorar. Porque es bebé. Se pone a llorar. En otras palabras, está votándola indirectamente. Ese será amar a su prójimo. Las colaboradoras tienen que ser sabias. ¿Para qué es colaboradora? Para estar parada, mirando, riéndose. Nada. El colaborador tiene que ser seria. ¿Ya? Pero no hipócrita tampoco. ¿Quién me va? Seria y respetuosa de su pastor. ¿Ya? Porque hay colaboradores que no respetan al pastor. Obreras que no respetan al pastor. Yo no le digo nada. Pero yo espero en Dios. Aleluya. Porque el que va a dar el pago es Dios. ¿Ya? Jesús dijo, el que peca contra mí, tendrá misericordia de parte de Dios. El que peca contra el Espíritu Santo, no tiene perdón, ni en este siglo, ni en el venido. ¿Quién me va? Dios. Pues que yo lo soporto todo. Aleluya. ¿Quién me va? Dios. Hay colaboradores que se ponen a murmurar y el pastor está escuchando y le sabe que está murmurando. Aleluya. ¿Quién me va? Dios. Y ni siquiera le da vergüenza sabiendo que el pastor ya les descubrió de decir, pastor, perdóneme. No hay humillación. El pastor, perdóneme. Porque yo le estoy escuchando. Aleluya. ¿Quién me va? Dios. Nada hay bajo el cielo que no haya de ser conocido, dice la Biblia. Todo va a salir a la luz. Ya su nombre. Aleluya. Vamos a leer acá lo que agrada a Dios. En 1 Tessalonicenses, capítulo 4. A ver, ¿qué va a leer? Lea el versículo 7. ¿Quién va a leer? Levanta la mano. Ya. Dale la mano. Oye, estamos en el culto de doctrina los días lunes. Venga, si usted está bien para que lea la Biblia, traiga su Biblia y también puede leer la Biblia. Dice la Palabra de Dios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Repítelo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Amén. El 7. Es el 7, Pastor. El 8. El 8. Así que, el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. Ahí está la Palabra. Dios no nos ha perdonado, no nos ha llamado para inundicia, sino para santificación. Y muchos cometen inundicia, no solamente en la fornicación, en la adulterio. Hay otras cosas. Voy a leer yo desde el versículo 1. Lo dice, la vida que agrada a Dios, como su título. Hoy en Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 8. Pero, por lo demás, hermanos, oh, rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios así también más y más. Amén. Conduciros y agradar a quién? A Dios, haciéndolo bueno. Seguimos. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es nuestra santificación que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Señor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe a nada a su hermano. Porque el Señor es vengador de todo esto, ya os hemos dicho y testificado. Que ninguno agravie ni engañe a nadie, sea su familia o no sea su familia, ni aún a su enemigo. Nosotros no tenemos enemigos, por si acaso. ¿Quién vive? Que muchos sean enemigos nosotros, pero no eso está escrito. Que vamos a ser aborrecidos. Pero bienaventurados somos y somos aborrecidos y hablan mal contra nosotros, mintiendo. Pero si somos aborrecidos y hablan mal de nosotros, no mintiendo, ahí sí está feo. Ahí está feo. No mintiendo quiere decir que hablan mal de nosotros porque sí hacemos cosas malas. Por ejemplo, esa familia que venía a quejarse. Aleluya. Ellos no son evangélicos, no son de esta iglesia y actúan mejor que los evangélicos. A quejarse de su familia que una miembra con un miembro y un allegado de la familia han denunciado a su propio papá. ¿Por qué ha denunciado? Porque él ha vendido un terreno y ese terreno es de él. Y lo vende porque tiene necesidad de dinero. Y primero han aceptado a todos, pero después los aleluya, gloria a Dios, de la iglesia pendegotada cosecha. Ya no han querido cambiar o de parecer. Si primero aceptaron, eso vale. Vuestro sí debe ser sí y vuestro no debe ser no. Primero dicen sí y después dicen no. Lo demás dicen el mal procede. Se desanimaron. Y como yo no sé si habrá vendido ya el padre el terreno o no lo ha vendido. Los primeros que lo han denunciado son los miembros de la iglesia. Los miembros. Increíble. Más bien los mundanos. Tan tranquilos. El papá ha venido con su hijo, por ese caso. Su hijo es católico. Y ha venido a dar la queja. Y nosotros no podemos permitir eso porque somos luz. Y tenemos que andar en luz y hay que corregir. Aleluya. Que me castigue el justo será. No me irá. Será un bálsamo para mí es el que me corrige. ¿Quién me ve? A su nombre. Y entonces personas no van a poder ser miembros hasta que arreglen su situación. Y vengan con los que los han denunciado acá. Y digan que ya terminó todo en paz. Ahí se les fue a recibir como miembros. No podemos tener miembros peliones. Nosotros no somos peliones. Nosotros somos amables para con todos. Negados a sí mismos. Si te dan en la mejilla, ponle la otra. Si te quitan la capa, dale también la túnica. Si tu padre quiere vender su terreno, que lo venda. Gracias a Dios. Es el terreno de su padre. Aleluya. No le puede vender. Si hay nadie que no lo venda. Lo puede vender. Puede vender todo lo que quiera porque es delpen. Aleluya. ¿De quién vive? Niños. No me voy a dejar nada. Para que usted tenga, trabaje. Trabaje. Si fueran niños, bueno, todavía son niños. Pero ya adultos necesitan trabajar. El apóstol Pablo dice que el que no trabaja, mejor que no coma. Pero, pastor, vivo de la herencia de mi padre. Hoy, ocioso, trabaja. No seas sinvergüenza. No seas sinvergüenza. Trabaja. ¿Qué me ven? Mira la hormiga que no tiene capitán, ni tiene amo que lo gobierne. Y mira cómo trabaja. Junta para el invierno. Y no tiene capitán. Y tú, ocioso, dormilón, estás durmiendo. ¿Quién vive? Hay que trabajar, ¿ya? Al menos yo, mi padre tenía herencias, ¿sabes? Yo tengo hermanos. Yo, se murió mi padre. Nunca me aparecí para que me den algo de la herencia de mi padre. Nunca. 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 ¿Ya? Ahí todavía yo era mundano. Supe que se murió mi padre. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Yo era comerciante. Trabajaba. Me ganaba mi plata. Tranquilo. Hasta que conocí el Evangelio. ¿Quién vive? Hijo. A su nombre. Hijo. Mi padre murió cuando yo tenía 20 años. Conocí el Evangelio cuando tenía 40, no, 35 años más o menos, algo así. No, 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 40 años ya tenía. 35 años es que yo me convertí al Evangelio. ¿Quién vive? Pero yo tenía plata, pues. Yo trabajaba. Aleluya. Yo trabajaba en Lima. Estaba en Lima. Era un muchacho. Todavía me fui a los 13 años. Llegué a Lima. Y comencé a trabajar. Y comencé a trabajar. Y comencé a trabajar. Y trabajaba. Y me ganaba buena plata. Aleluya. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y viajé para acá. Y viajé para allá. Y viajé para arriba y para abajo. Y yo estaba estudiando ahí en Norton, en Lima. Segundo grado. Aleluya. Y el pastor se agradaba de mí. Porque todo lo que el profesor ponía en la pizarra, yo lo desarrollaba. Después ya no fui. Porque ya me fui de viaje. Porque comencé a viajar. Ya no regresaba al colegio. Después, en diciembre, me encontré con el pastor. Me saludó. Este Córdoba me dice, ¿dónde has estado? Te estaba extrañando, me dijo. Eres un buen alumno. Anda, yo te voy a dar tu... Te voy a dar tu... ¿Cómo se llama? De anual que le dan el resultado. Y has pasado de año, me dijo. Que me dicen, anda, recoge tu tarjeta. Yo no fui. Porque sí, ya no iba a estudiar ya. ¿Quién me ve? Ya ahí nomás me quedé. Por eso cuando él me pregunta, ¿qué estudios tiene? Nada. Nada. Aleluya. ¿Cómo puede ser pastor? Aleluya. Soy pastor con sabiduría terrenal. No con la sabiduría del mundo. Que es sabiduría del diablo. A ver, habla su Biblia. Para confirmar esto. Oye, ¿qué sabiduría tiene usted? Pregúntese. Abra su Biblia en Santiago, capítulo 3. Vamos al libro de Santiago. Ya. El que tiene sabiduría terrenal, haga como si no la tuviera. Y agárrese de usted la sabiduría terrenal. Versículo, Santiago, capítulo 3, versículo 3. Aleluya. Quince. ¿Quién va a leer ese pasaje? El que ya iba a leer, se abrió. El rapito, a ver quién fue. Ahí hay uno, ahí hay uno, rapito. De paso, hago esto para que usted sea rápido en la Biblia. La Biblia es como una espada, que usted, la espada la maneja así, despacito el enemigo. Capítulo 3. Te atacó y te tomó. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Santiago, 3, 13. 3, 13, del 3, 13. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. Otro. Levanta la mano, a ver, allá, acá, acá. Ahí está, ahí está, lejadito. Hoy bien vivo, pues, soldado ese soldado. El enemigo. Es que el enemigo dice, estos, rapidito. Por qué esta sabiduría no es la que desciende de los... Santiago, 3, 13, otro. Amén. Otro, a ver, rapito. Amén. Quién es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras, en sabia mansedumbre. Siga. Pero si entendéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Siga. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Porque es la que desciende de lo alto, sino terrenal, diabólica. Animal. Animal diabólica. Animal diabólica. Siga. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra... Perversa. Amén. Perversas. Amén. Sea evangélico o no sea evangélico. Esta palabra es para todos, por si acaso. No se cree que es para evangélicos, no más, no. Aleluya. Aquí está hablando de la sabiduría de lo alto. ¿Ya? Y dice la palabra de Dios, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Dios muestre por sus buenas, por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. El hombre de Dios que tiene sabiduría de Dios tiene que ser manso y humilde de corazón. Jesús era esa persona. Oiga, y le vuelvo a recalcar, ser mansito no quiere decir ser tonto, por si acaso. Ser mansito es hablar la palabra de Dios también, pero con mansedumbre. Reprender, pero con mansedumbre. Levantar la voz, pero sin amargura de corazón. Jesús levantaba la voz. Jesús le dijo hipócrita a los hipócritas. El que dice sabiduría de lo alto es mansito y reprende el pecado. Al hipócrita le dice hipócrita. ¿Ya? Aleluya. Por eso la Biblia dice que me castigue el justo, no me ira. El justo tiene esta sabiduría de lo alto. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Algunos reprenden, exhortan todo, pero con amargura de corazón. Reprenden a sus hijos, a veces hasta los castigan con amargura de su corazón. Y eso no debe ser. Usted puede corregir a sus hijos, reprenderlos, cuando hacen lo malo, pero con mansedumbre, tanto el padre como la madre. El problema está que el padre puede corregir con mansedumbre y la madre con amargura se meten en lío ajeno. Que para qué les hablas así, que no sé qué por acá. No haga eso usted, madre de familia, no se meta en lío ajeno. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Aleluya. Y aprenda esto también de ser mansita y humilde de corazón. Y sobre todo respetuosa de su esposa. De su esposo, porque su esposo es la cabeza, usted es la costilla. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Ya, a veces hay problemas porque el esposo está tratando de corregir y la esposa se mete. Y ahí entra el diablo a luchar. ¿Quién vive? Dice en el versículo de la iglesia, porque esa sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Es el diablo. Sabiduría del diablo. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación y toda obra perversa. Es lo que pasa con los políticos. Aleluya. ¿Quién vive? Los políticos, oigan, pero qué terrible. Prácticamente son bandas de delincuentes. Mejores son los que están en la cárcel que los que están gobernando. Qué terrible. Increíble. Aleluya. Mire qué tiempos estamos. La autoridad debe ser verdaderamente autoridad, porque la autoridad la pone Dios, para que castigue al que hace lo malo, no al que hace lo bueno. Quiere no temer a la autoridad. No hagas lo malo, haz lo bueno. Porque para eso la autoridad está puesta, pero ahora la autoridad se agarran a pelear entre ellos. Que a mí me dicen, tiempos finales, pues, son tiempos finales. El Poder Judicial, con el gobierno, el Congreso para un lado y para otro lado. Y escandalizando el Congreso, porque según la noticia dice que le piden dinero a los que contratan para que los asesoren, para que trabajen en la oficina. Y se contratan a las diez personas, quince personas, y esas quince personas tienen que dar la mitad del sueldo al congresista que los contrató. Casi la mayoría, increíble. Miren que tiempos finales estamos. Aleluya, ¿quién vive? Miren que tiempos estamos. Terribles. Aleluya. Y entre ellos se vengan. Entre ellos se vengan. Esto que han capturado a esas personas últimamente, es una venganza. ¿Por qué? Porque la presidenta cortó todos los que actuaban, pues, que van a las casas y se meten, meten un fierrazo y la toman a la puerta. Lo desactivaron. Esa desactivación terminaba el día sábado. Y antes que termine la desactivación, como todavía no estaba en el peruano, no salió la resolución al peruano. La fiscalía autó inmediatamente, porque todavía estaban activos ese grupo de esas personas. Y capturaron no sé cuántos, como a diez o más, los capturaron. Y capturaron a la hermana de la presidenta. ¿Quién vive? Jesús. A su nombre. Jesús. ¿Y qué está haciendo la hermana? Que el hermano ponga un partido político y postule y gane. Y cuando gana su hermano, él le entrega la banda y le protege. Porque sabe que si agarra otro el gobierno, automáticamente ella se va a la cárcel. Así de sencillo. Porque tiene delitos. Que no le juzgan porque es presidenta. Pero una vez que deja de ser presidenta, al siguiente día la meten presa. Porque tiene cargos. Tiene cargos. Pero como es presidenta, todavía no la pueden tocar. ¿Quién vive? Pero el hermano ya lo metieron presa. Y en estos días salen porque ahí van a arreglar por si acaso. Ahí arreglan. Pues, aleluya, te quedas calladito y esto vas a tener tú. Así de sencillo. Así está la política. ¿Quién vive? Se compran, se venden, se puñalean, se chavetean de todo. Pues, lo mejor son los que están en la cárcel, los delincuentes. Aleluya. Así está todo el gobierno. No solamente en el Perú, en todo el mundo está así. En Estados Unidos, igualito. El Congreso prohibió el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque van a haber elecciones y uno de los candidatos hace el tron. Y ese es mormón, creo. Aleluya. Y el mormón cree en el Nuevo Testamento. Ese cree en Dios, pero es mormón. Lamentablemente. Aleluya. Imagínense, ¿en qué tiempo estamos? Que parece cristiano, pues no es cristiano. Y como el otro sabe que es cristiano, el Donald Trump, entonces, para darle la contra, ha reunido el Congreso y han dado una ley para que el Antiguo Testamento ya no funcione. Lo van a aprovechar. Ya lo prohibieron ya. ¿Quién vive? Y mire esa guerra que hay. No solamente es en el Perú, en todo el mundo es eso. En todo el mundo. ¿Quién vive? Nación contra nación. Aleluya. Tiempos finales. Gloria, Señor. Entonces, aquí ya sabe usted la sabiduría eternal es animal, diabólica. Usted tiene sabiduría eternal, haga como Pablo, déjela como basura para que agarre la sabiduría de lo alto, la cruz del Evangelio del Señor Jesús. Ahora vamos a ver, hermanas que son violadas en el reglamento, en el capítulo cuarenta y uno. Aleluya. Hermanas que son violadas. Gloria, Señor. Aleluya. Ya encontraron. Ahora, en la página cuarenta y uno. Gloria, Señor. Vamos a leer. Hermanas, casadas, solteras, viudas o de cualquier estado civil que son violadas o forzadas por desconocidos, marginales, parientes. Ya. El ministerio está basado en la Biblia, en Hechos 15, 6. Eso también acontece, que hay hermanas que son violadas. Y hay hermanas que no son violadas, cometen fornicación, pero dicen, me ha violado. Ahí está el problema también. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque le en el reglamento y en el reglamento está, pero lo siente. Hechos capítulo, ¿qué? Hechos capítulo, gloria al Señor, 15. Dice, versículo 6, Hechos 15, 6, dice así. Aleluya. ¿A dónde? Gloria al Señor. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Amén. Por aquí había algún asunto. Entonces se reunieron los discípulos y los ancianos para hablar de ese asunto. Aleluya. Así también nos hemos reunido y les dice, pendejo, está la cosecha. Los ancianos para hablar sobre este asunto. ¿Qué se debe hacer con hermanas que son violadas? ¿Ya? En el versículo, en el capítulo, 1 Corintios 6, 2 al 3. Dos versículos, no más ahí estamos pobres. Y bien pobres. Primero de Corintios, capítulo, ¿qué? 6, 2 y 5. Dice así. Litigio delante los incrédulos. ¿Os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante los injustos? ¿Y no delante los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Amén. Ya. Aquí está hablando el apóstol Pablo sobre problemas que hay entre hermanos que son de la misma iglesia, la misma doctrina, están pasando cena ambos. O sea, son miembros ambos. Que cuando hay un caso así, no se debe ir a la autoridad terrenal, que, ¿cómo se llama? Que no conoce a Dios, sino a los santos de la iglesia. ¿Ya? Nosotros podemos ir a la autoridad terrenal cuando alguien que no es de la iglesia no denuncia. Ahí podemos ir a la autoridad terrenal. ¿Ya? O muy incrédulo, o sea, o también un hermano o hermana quiere denunciar a alguien que no es de la iglesia y le ha causado agravio. ¿Ya? Así de sencillo. Él se puede ir a la autoridad terrenal. ¿Ya? Pero siendo miembros, ambos, no deben ir a la autoridad terrenal, sino a la autoridad de Dios, a los santos, a los ancianos. ¿Están escuchando, sí? Ya es lo que nos dice sobre estas cosas. ¿Ya? Pero, este problema, o este caso será resuelto por la directoria de la iglesia pentecostal a cosecha. ¿Ya? Hay otro que dice que cuando es violada una miembra de la iglesia pentecostal a cosecha, es violada, debe ir ante la autoridad a denunciar. ¿Ya? Y cuando ha denunciado el caso, la persona puede seguir como miembra. ¿Por qué? Porque fue violada. Fue violentada. ¿Ya? Así de sencillo. usted quiere dar una queja que usted ha pecado porque fue violada, sea soltera o joven, por una persona que no es de la iglesia, que entonces tiene que ir a la autoridad terrenal y a sacar un certificado que usted ha denunciado. ¿Está escuchando, sí? Y cuando se comprueba que verdaderamente fue así, entonces usted sigue adelante. Pero si no es así, entonces usted queda disciplinada conforme al reglamento. Dos años. Si usted lo confiesa, un año. ¿Quién vive? Porque hay casos, hay hermanas que no han sido violadas, pero cometió fornicación y declara la fornicación como si alguien le hubiera violado. ¿Ya? Eso no es violación. Usted estaba de acuerdo con esa persona, no es violación. Así es, así. Pero como sabe que esto dice acá, pero en otra parte habla que la persona violada tiene que llevar un certificado de denuncia ante la autoridad. Que ha denunciado a esa persona que la ha violado. ¿Está escuchándose? Ya, para que, para que no vaya a mentir, pero de repente pecó, pecó, no en una violación, sino por mutuo consentimiento. ¿Ya para qué va a denunciar? Si usted aceptó la violación, usted aceptó la relación carnal. ¿Quién vive? Entonces, es lo que está diciendo acá en el reglamento. Hermanas casadas, solteras, viudas o de cualquier estado civil que son violadas o forzadas por desconocidos, marginales, parientes. Hay personas que son de la familia y violan, violan a sus hijas, a sus nietas, las violan. Ahora, Señor, es el mundo. Gracias a Dios, miembros, no se escucha eso. Y ojalá que nunca se escuche. Es el mundo. El mundo hace eso. La mayoría, la mayoría de mundanos hace eso. Aleluya, ¿quién vive? Acá uno hubo que tuvo una relación carnal con una niña. Aleluya, ¿quién vive? Uno, desde que hemos estado en la iglesia, uno hubo. Y la niña lo denunció ante su tía, que era su sobrina. Era una niña. Aleluya, ya quedó disciplinado. Gracias a Dios, hace tiempo ya cumplió su disciplina. Esa niña ya creció, se casó, está casada, tiene hijos. Pero un caso se ha habido de eso. ¿Ya? Gloria al Señor, pero se quedó fuera de comunión. Ya, hay familias que violan a su familia. Eso no haga, nunca haga eso. ¿Ya? El Señor no nos llamaba inundicia, sino a santificación. ¿Y a su nombre? Eso es inundicia. No es santificación. Santificación es que guardemos la palabra de Dios y vamos a tener temor de Dios. Gloria al Señor. hasta aquí nomás la palabra de Dios nos ponemos de pie. Aleluya, bendiga a todos los oyentes, quiere convertirse en el Evangelio. oyentes, conviértase y viva una vida agradable a Dios. Amén. Gloria al Señor, todos de pie. yo quiero más y más yo quiero más y más yo quiero y más de él. gloria a Dios. Vamos a orar. Comienza así, gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, alimentame estas almas, Dios mío. enséñenos a vivir conforme a tu voluntad Señor gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios hacer tu voluntad mi agrada Padre Santo, líbranos de toda cosa de mal, líbranos Señor líbranos nuestros labios y hablar palabras que no convienen Dios mío en el nombre del Señor Jesús gloria a Dios, gloria a Dios gracias Padre, gracias Señor al Espíritu Santo y reprendo demonios reprendo brujerías reprendo el Espíritu Santo, sal demonios sal demonios, sal en nombre de Jesús, amén gloria al Señor vamos a orar para reconciliarnos con Dios y el que quiere aceptar al Señor Jesús también reconcílese con Dios, levanta la mano aquí los que están presentes son los oyentes de la radio también, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios levanta tus manos, si a tus ojos diga conmigo Señor mi Dios Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob te doy gracias en esta hora por hablarnos tu palabra Señor, tu palabra de verdad Señor Jesús yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos Señor Jesús aleluya perdóname todos mis pecados que he cometido delante de tu presencia límpiame lávame purifícame cuerpo alma y espíritu que mi nombre quede escrito en el libro de la vida aleluya y mi ropa está limpia resplandeciente para el día de tu venida gracias Padre gracias Hijo aplauso para el Señor Jesús gloria a Dios aleluya aleluya